Muy buenos días desde Morelia, Michoacán. Agradecemos la invitación a este 16º Encuentro Internacional de Investigadores de Lengua y Literatura y a la doctora Marisa Trejo Sirven por hacer posible estos encuentros. Nuestro trabajo titulado SOS, la clase de literatura en la escuela primaria y secundaria, un reto pendiente. Como se muestra en la pantalla, abre un debate sobre la situación actual que vive la literatura, la clase de literatura en la escuela. Los dejo con el doctor Manuel Oramas, quien abordará más a fondo este debate. Buenas tardes, un agradecimiento profundo a todos los colegas por la organización y la ejecución de este evento y en especial a la doctora Marisa Trejo Sirven. Gracias por todo. Un saludo enorme desde Morelia, Michoacán. Nuestra temática que estuvimos cuestionando, revisando, investigando, decidimos que se llamara de esta forma, como se ve en la pantalla. SOS, la clase de literatura o el trabajo de literatura en la escuela primaria y secundaria. Un reto pendiente de la didáctica de la literatura. Insisto, un reto pendiente de la didáctica de la literatura. Sobre la clase de literatura y su carácter formativo en la escuela, mucho se ha hablado, inclusive se ha abordado a la primaria y a la secundaria. Muchos estudiosos del tema, distintos investigadores y docentes en general, coinciden en señalar que desde la década de los 70 del pasado siglo, la clase de literatura en la primaria y secundaria entran en una crisis epistemológica, desde lo teórico y metodológico. Y a pesar de los intentos, de los debates que se han estado desarrollando en distintos eventos y el trabajo que se ha intentado por el rescate de la literatura, hoy esta crisis y el deterioro de su enseñanza, tanto en la primaria como en la secundaria, se mantienen. A nuestro modo de ver, el debate o el silencio o el descuido o el abandono del lugar de los estudios literarios en la escuela, tanto primaria como secundaria, permanecen. En este debate se defiende la idea de que en estos años se ha hiperbolizado el llamado enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. Un enfoque que sin lugar a dudas constituye un avance tanto teórico como metodológico para la clase de lengua, pero dejó de un lado o subordinada la clase de literatura y en esto perdimos este acercamiento necesario, útil, productivo con el texto literario. Este deterioro de lo literario hoy es evidente y hay un reto pendiente desde la didáctica de la literatura y también desde la didáctica de la lengua. Dos disciplinas independientes que pueden interactuar de manera dialéctica, pero nunca concebidas en la subordinación. El enfoque comunicativo fortaleció la expresión, fortaleció el enseñanza y aprendizaje del eje lingüístico en la escuela, no hay la menor duda, en diferentes componentes, en el dominio de la expresión, en el proceso de la lectoescritura, en el texto oral, en los diferentes, en el texto como tal, en la concepción del texto como tal, en las diferentes tipologías textuales y su textualidad, en la investigación y las diferentes estructuras y funciones comunicativas del texto, entre otras. Esta nueva mirada dejó de mirar la literatura como un eje independiente de la lengua, es decir, la literatura como una función cognitiva afectiva, sociocultural y comunicativa. La literatura como una experiencia única que propicia el desarrollo de lo literario, tanto en lo individual como en lo grupal, y que todo ello coadyuva al fortalecimiento del desarrollo de la personalidad de los estudiantes. El vivir experiencias sónicas, cognitiva afectiva, experiencias formativas, experiencias de socialización, de encuentros culturales, se hace necesario hoy más que nunca en la escuela. Un reto actual de la didáctica de la literatura, sin lugar a la duda, es el rescate del texto literario como un texto específico, como un léxico literario específico, como una estructura formal y semánticas específicas, como un lenguaje metafórico, desde lo lingüístico y cognitivo, como decían y como han planteado Lakoff y Johnson. Un texto literario que requiere nuevos acercamientos desde la teoría de la recepción, nuevas maneras de leer desde el lector sensible que debe la escuela formar. Se impone, por lo tanto, una lectura inteligente, crítica y creativa del texto literario desde una mirada plural, aportes e ideas defendidas y ya reconocidas en nuestras colegas Romeo Escobar y Rosario Mañalich. Hoy estamos ante un panorama devastador y no tenemos claro el camino para llegar a la literatura en la escuela primaria y secundaria. Estamos ante un reto pendiente. Si bien es cierto que muchos estudiosos e investigadores del tema han insistido en la necesidad del rescate de la literatura como un pivote para la formación de la personalidad de los estudiantes, falta mucho por hacer, mucho que investigar y debatir. Justo será mencionar algunos de los autores que más han investigado en esta dirección y que los aportes han sido significativos. La literatura puede activar la apropiación de la cultura en la medida que estimula el pensamiento, fomenta valores, ideas, convicciones y vivencia. Esa posibilidad de penetrar en la realidad objetiva y de actuar sobre ella es vital. Se la brinda al hombre el pensamiento que es capaz de reflejar los objetos y fenómenos en sus caracteres esenciales, nexos y relaciones permite conocerlos por medio de la formación de conceptos, juicios y razonamientos. La entrada a la literatura promueve una ampliación de saberes, experiencias e intercambio cultural. El maestro al enseñar literatura debe tener en cuenta la unidad de lo cognitivo y afectivo, dada la naturaleza de la obra literaria y las características de los escolares con quienes interactúe, Mañalí Suárez y Fierro Chón. En la enseñanza de la literatura, Montaño Calcine señala algunos problemas actuales. La pérdida del carácter autónomo de los estudios literarios como consecuencia de la pérdida de la identidad de la literatura como asignatura escolar y, por consiguiente, supuesta al servicio de los estudios de la lengua. La propia naturaleza del conocimiento literario, la manera de aprender, es diferente. La manera de enseñar también. El constante cuestionamiento implícito o explícito de la utilidad del conocimiento literario y su repercusión en el ámbito didáctico. ¿Será necesario o no enseñar literatura en la primaria y en la secundaria? La crisis del enfoque historicista y de los estudios literarios, la crisis de las humanidades y la lectura y los problemas relacionados con la comprensión e interpretación de los textos. La literatura en la escuela primaria y secundaria de Morelia, Bichuacán, dejó de constituirse como un eje de formación escolar. Y aunque los alumnos leen y escriben y los maestros dedican muchas horas a la revisión y corrección de textos escritos, la clase de literatura, la experiencia vigorosa con el texto literario, la recepción del texto en relación con el contexto, el disfrute, el goce con la interpretación y construcción textual están ausentes. La lectura del texto literario ha quedado subordinada al conjunto de los diferentes textos y el texto literario es un texto más. El texto literario no es un texto más. El texto literario es el arte de la palabra con un léxico literario y con la necesidad de ser leído de manera expresiva y de experimentar nuevas y diferentes interpretaciones, nuevas y diferentes sensaciones, vivir la experiencia de ser un lector del texto literario y vivir la experiencia de ser un escritor de textos literarios, de escribir y disfrutar y de interpretar los textos literarios desde lo cognitivo a afectivo. Hoy pareciera que se ignora el impacto que desde lo literario puede ejercer la clase de literatura y la lectura del texto literario. La formación de un lector del texto literario se impone como uno de los retos en la clase de literatura, un reto pendiente. En este trabajo pretendemos provocar un acercamiento y un debate sobre el rescate de la clase de literatura en la escuela primaria y secundaria a partir de un paradigma que profundice en los indicadores y dimensiones desde lo cognitivo a afectivo, lo sociocultural y lo comunicativo. Hoy, la escuela primaria y secundaria con respecto al tema de la clase de literatura presentan las siguientes debilidades. Este fomento de acceso libre de la lectura y escritura de diferentes tipologías textuales y dentro de ellas el texto literario como un texto más es un problema, es una debilidad tanto teórica como metodológica. La subordinación del texto literario a los ejercicios de lingüística y comunicación. La no delimitación de objetivos concretos y contenidos literarios a partir de las tres dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal. La deficiente preparación teórico-metodológica de los profesores para la enseñanza de la literatura desde una nueva mirada. Lo literario como un constructo histórico-cultural como bien plantea nuestro colega Montaño Calcines. No provocar las experiencias literarias desde la interpretación y la construcción desarrollando al mismo tiempo la competencia literaria. No concebir la clase de literatura como una experiencia comunicativa, cognitiva, afectiva y como un hecho sociocultural. La no selección de textos literarios, sus acercamientos a diferentes géneros y el no uso de los textos clásicos escolares. Hay que rescatar la lectura de los clásicos escolares. La no selección de textos literarios, sus acercamientos a diferentes géneros y el no uso de los clásicos escolares. Perdón, ya lo habíamos dicho. El no uso de estrategias didácticas complejas para la comprensión más profunda que coadyuve a sensibilidades, emociones individuales y colectivas para experimentar diferentes formas de la resección y construcción del texto literario tanto oral como escrito inclusive virtual. El no uso de la categoría composición literaria. Siempre me he cuestionado eso. ¿Por qué nos dio miedo? ¿Por qué quitamos ese término? Composición literaria. ¿Por qué? Si la composición literaria es parte de nuestra experiencia, de lo que hacemos, de lo que vivimos. Componer de manera literaria, redactar de manera literaria. Por lo tanto, creo que hay que rescatar esas categorías y experimentar la construcción de diferentes textos extensos y elaborados de forma prolongada, trayendo en cuenta el léxico como eje conducente, las construcciones metafóricas desde lo cognitivo a efectivo. Es decir, tenemos que rescatar las etapas de la construcción textual como bien ha planteado nuestra colega Iliana Domínguez. Es decir, el texto literario, su planeación para la construcción, su desarrollo durante varias clases. La no recepción de estrategias didácticas, la no concepción de estrategias didácticas complejas que propicen una experiencia nueva y con diferentes miradas del texto literario, teniendo en cuenta como hemos planteado lo cognitivo-afectivo, lo comunicativo y lo sociocultural. La literatura para el enriquecimiento humano necesario durante el siglo XXI. Debemos usar entonces y rescatar la lectura oral expresiva como una herramienta que coadyuva a la interpretación y gozos del texto literario y que propicia el desarrollo de sensibilidades, sentimientos, pasiones y que también es conocimiento y que también es escuela. Es un llamado al rescate de la literatura como arte de la palabra, como un pivote clave en la formación de la personalidad de los estudiantes de primaria y secundaria. Literatura es humanidad. Gracias. Gracias. Gracias.